Hola chicos, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre la partida que estamos jugando con la gente de Paradox en Twitch la partida de Feudal Lords que esta semana vamos a empezar lo que viene a ser el tercer capítulo, la tercera semana en la que voy a desbloquear el camino de el camino de diplomacia ¿vale? que os voy a explicar un poquito en qué va a consistir dadme un segundo que no quiero liquear nada porque tengo un par de cosillas abiertas que no se pueden filtrar y os voy a enseñar un poquito cómo vamos para que tengáis en cuenta cuáles van a ser los objetivos etcétera ¿vale? aquí estáis viendo la pantalla de puntos como todas las semanas ¿vale? como ya sabéis tenemos desbloqueado el camino de economía que por desgracia no he podido sacar muchas cosas todavía lo de, ya sabéis, convertirse en un jardinero es un evento aleatorio que te puede salir una vez al año no depende para nada de mí tener la capital de la avenida el 25 pues sí fui muy desgraciado la semana pasada chicos a ver si os lo puedo enseñar pero básicamente a ver si os lo puedo enseñar es que no sé si se puede ver pero básicamente lo que fue mi anterior personaje que fue la sultana Jaumina se murió con 73 años chicos atención bueno no se puede ver pero se murió chicos a un a dos meses literalmente de sacar la de tener completo el árbol de de economía completo o sea tener los tres caminos completos que esto habrían sido más puntos entonces un poco desgraciado por aquí ¿vale? un poquito de mala suerte en ese aspecto porque estos puntos de aquí los habría conseguido también entonces bueno un poco de mala suerte y tanto fundar una universidad como mejorar un monumento a nivel 2 es algo que sacaremos muy en fases finales de la partida probablemente hasta la última sesión no lo pueda sacar esto porque es que creo que hay que llegar mejorar el monumento a nivel 2 creo que pide que sea mínimo 1066 o algo así tío porque necesitas una tecnología de la tercera era del CK3 entonces esto es muy es de fases mucho más avanzadas de la partida y por supuesto fundar una universidad parecida ¿no? porque nos pide 40 de desarrollo que es bastante bestia eh tuve bastante bueno fue bastante bien el camino de aprendizaje que lo desbloqueamos la semana pasada convertirse en herbalista herbalistero o como se diga tío esto eh básicamente es un evento que puedes saltar también al año una vez al año con el camino de medicina entonces bueno estamos pidiendo este que salte fundar una religión lo hemos hecho aunque sinceramente intenté romper un poco el juego con lo de que eh te tengan que pedir indulgencias a ti siendo cabeza de la fe pero para eso tengo que hacer como una reforma más grande y tengo que tener como una ciudad santa de Jerusalén o algo así entonces es algo que voy a intentar hacer pero ya veremos más tarde completar todos los caminos vitales se puede intentar de aprendizaje porque ya sabéis que con el cambio de medicina vives un poco más así que esto 100% lo voy a intentar aprender 10 lenguajes esto hay que eh esto lo hice lo hice vale esto está hecho está conseguido no sé si se aprecia en la imagen pero bueno está el cuadrado como en negro no sé si se ve pero me tenéis que creer básicamente este cuadrado de aquí de aquí abajo está en negro vale y por supuesto conseguir la línea sanguínea pues está difícil porque creo que eso tengo que hacer una reforma profunda de la religión y tal esta semana he decidido ir a por el cambio de diplomacia creo que es de los más sencillos vale en primer lugar tenemos que convertirnos en un un tipo que va de fiestas con asiduidad creo que este es bastante fácil es spamear fiestas si deberíamos conseguirlo tener 10 amigos pues es también un poco currárselo pero bueno debería ser más o menos viable completar todos los estilos de vida lo veo imposible sinceramente en plan literalmente este personaje tendría que vivir muchísimos años para conseguirlo tener 10 alianzas con duques o más altos no lo veo tampoco loco o sea lo veo viable y reforzar tu línea sanguínea lo veo un poco difícil porque hay que hacer eugénicas de estas en plan tienes que maquinar bastante con tu hijo y tal y no creo que nos va a dar tiempo a sacarlo al menos hoy entonces yo mi resumen es que para la sesión de hoy aspiro a sacar este de aquí el de convertirse en un tipo que va de fiestas con fama tener 10 amigos y tener 10 alianzas con duques o personajes de rango más alto entonces este es un poco el objetivo os voy a enseñar ahora si un poquito como está la partida seguimos con un personaje muy muy administrativo como veis el foco de teólogo está terminado ahora estamos un poquito por el foco de erudición el foco de erudición nos está permitiendo adelantarnos mucho tecnológicamente lo cual sinceramente está brutal o sea en ese aspecto no me quejo entonces la cosa es que nos dé tiempo a sacar el de erudición y a llegar a completar este pues para terminar un objetivo más y mi idea es que el siguiente personaje que si no me equivoco es esta niña fuese muy buena en diplomacia pero como veis no es el caso entonces igual intentamos de alguna manera o bien que la nieta que es bastante pequeña pues meterle rollo educación para que sea muy buena en diplomacia y que sea un poco nuestro personaje diplomático y luego cargarme como a la madre o algo así o intentamos quizá que gobierne a otro de mis hijos que no sé cómo estaría la cosa porque este es muy malo también o sea nos interesa en lo que sea bueno en diplomacia ¿sabéis? esta es buena y aumina segunda pero bueno tampoco me voy a volver muy loco con esto ¿vale? es algo que tengo que pensar un poco pero que bueno en general confío bastante en cómo está tirando la partida bueno ¿cómo va Madrid? ¿no? que Madrid ya sabéis que tiene que llegar a 40 de desarrollo estamos en 18 va bastante mal la cosa la verdad va bastante bastante mal la cosa y no para de desarrollarlo pero bueno es que hay que llegar a 40 eso es una puta locura como veis Córdoba está en 29 que es una burrada pero es que estoy pensando quizá intentar hacerme con el condado y ponerlo en capital porque creo que cuando es capital pues lo desarrollas más rápido entonces eso sería interesante por un lado ¿y qué más os quería enseñar? ah bueno lo de la religión ¿vale? la religión aquí lo veis ¿vale? es la religión reformada y si quisiera o sea creo que por un lado tenemos que poner un califa por derecho que sería básicamente que nos independizamos del islam y esto nos pide que tengamos un sitio de la fe sagrada controlado ¿vale? y estos sitios pues como veis están pues por oriente medio entonces tenemos que invadir a los abásidas que es un poco complicado hay un jugador en el imperio bizantino entonces igual le pido ayuda intento conquistar por aquí algún ducado o algo pero creo que no tengo alcance diplomático entonces está como un poco complicada la cosa ¿vale? luego lo de reforzar la línea esta pues se puede intentar pero necesitamos muchísimos rasgos entonces no sé si esto lo voy a poder hacer ¿vale? o sea sinceramente creo que esto hay que currárselo mucho creo que hay una jugadora que la está intentando bastante necesitas bastante suerte y luego aparte puedes ir juntándote con gente que tenga buenos rasgos y aparte también ayuda mucho el linaje de de la sangre obviamente ¿no? que con esto heredas más rasgos buenos con mayor probabilidad entonces obviamente esto es muy bueno seleccionar uno estaría clave pero bueno aquí estoy tirando por lo típico que es un poco pillar aquí el prestigio y lo quería pillar aquí la apidad pues un poquito pues por facilitarme un poco inicio la partida porque es lo que me suele gustar hacer al inicio ¿no? luego más cositas tenemos que subir el monumento de granada al nivel 2 que es este de aquí ¿vale? y como veis pues no podemos hacerlo porque necesitamos la tecnología de los hoardings que no sé cómo se llama esto en español pero bueno es que justo acabamos de entrar en la era medieval temprana y esto sería entrar en la era medieval tardía y desbloquear esto entonces necesitamos mínimo 8 cosas de aquí que tengo una entonces son cosas que van a ir muy para el late games es que da tiempo ya digo eso espero hacerlo en la última sesión si todo va bien como ya sabéis habrá parte de la sesión de la semana que viene en la que no podré estar entonces bueno pues va a haber un poco de dificultades ahí pero bueno yo voy a intentar hacerlo al máximo como digo los objetivos hoy van a ser eso hacer 10 alianzas conseguir algún rasgo ojalá no salga el de herbalista en teoría con esto activado debería saltar el de herbalista en algún momento ojalá vale ojalá no salte también el de los festivales y poco más voy a intentar voy a intentarlo chicos voy a intentar darlo todo cuando estéis viendo esto pues os espero en el canal de Speed5 que estará en la descripción venid a apoyarme chicos que lo agradeceré un montón poco más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao chao chao